Kanan Ergüder es una actriz turca nacida en Estambul el 15 de julio de 1977 en España la conocimos en la telenovela las mil y una noches cuyo título original es Vimir Heze en este vídeo vamos a repasar todas sus seres turcas empezamos en 2007 con Mirak Zirti y en 2008 le sigue Vimir Heze en 2010 Rezat Yeh Anankara Polizemar en 2012 Artilar en 2013 Galip Derby en 2014 Guyerín Sabasi en 2017 Yedilar Yajidin en 2020 Menagerini Ara y en 2022 Aurum quiero añadir que en la descripción de este vídeo tenéis disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía una biografía que iremos modificando y actualizando conforme esta artista sigue incorporándose a nuevos trabajos o bien algunos de estos llegasen a emitirse también en nuestro país y por último preguntaros vuestras experiencias con esta actriz en qué series la habéis visto qué papeles os gustaron más esperamos vuestra crítica en los comentarios de este vídeo y no dejéis de suscribiros no 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 no